Y de noche cantaremos, celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que bajo la flauta monte del Señor celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa avanzará, la lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón Como el que bajo la flauta monte del Señor celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa avanzará, la lengua de los mudos cantará Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta y su iglesia se levanta para adorar Para adorar, celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, este es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora, salen tanto 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 Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien le adora, salen tanto Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Un grito de júbico, a ver las palmas así, a ver vamos a saltar, hay otra canción que ha sido de mucha emoción, yo quiero que esta noche veremos la bienvenida, a nuestro amigo Tony Pérez. A su nombre, Él es el Rey de toda la tierra, vamos dilo conmigo, no hay otro como Él, vamos a decirlo con fuerza, El Señor es mi Rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, dile el que te hace vibrar. El que me hace vibrar, el gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que adorce los cielos. Una vez más fuerte, una vez más fuerte, el Señor es mi Rey, mi todo, aleluya, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar, el gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el que adorce los cielos. El Señor levantó un hombre que revolucionó la alabanza, denle la bienvenida a Juan Carlos Salmano. Ayer tiene gozo, on, two, three, one. Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto Él está vivo, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto Él está vivo, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto Él está vivo, lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Y esta noche, alguien puede cantar junto a Fer del Monrón ¡Una explosión de victoria! Vamos declarándolo, hay muchas formas Hay muchas formas de alabar tu nombre y de santarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remorriñando, remorriñando, celebraré a Jehová Remorriñando, remorriñando, me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por cada selección ¡Ahora! ¡Ay, pobre, en el nombre de Jesús! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, pobre, en el nombre de Jesús! ¡Ay, pobre, en el nombre de Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios! Ray dewig y rey de rey, invencible dios! ¡Ahora! Ahora! Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo, eres increíble, todo poderoso y grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás ¡Aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo grita Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, todo poderoso y grande Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo eres simple Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Su palabra dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza Todo el que tenga un Dios increíble, le va a alabar de una manera increíble esta noche Alguien dice amén Tómele la mano a alguien y dígale vamos a exaltar con todas las fuerzas Al Dios increíble Desde México para todas las naciones Uno, dos y tres Y alguien grita Y no fue de todas las fuerzas Eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble Que alguien grite ¿Dónde están los alegres esta noche? Gozo en lugar del mundo Su alegría y amor Cambió mi dolor Su sangre me ha lavado Mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad Y me transformó Perdido y fui encontrado Me vistió de alegría Y una nueva canción Apuesto en mí La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza Grita Grita Gozo en lugar del mundo Su alegría y amor En mi amor Su sangre me ha lavado Mis culpas ha quitado Oh, Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad Y me transformó Perdido y fui encontrado Me vistió de alegría Y una nueva canción Apuesto en mí La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza Vamos, pecadores Todos, todos, arriba Alguien puede saltar Alguien puede saltar La alegría, la alegría del Señor La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza ¡Grita! 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 ¡Gracias! Tus enemigos están bajo tus pies ¡Vamos, Dios! Cristo, Rey, vencedor Cristo, Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo ¡Un grito de guerra! Te levantaste con poder León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Hombre de guerra en gran yo soy ¡Declárenlo fuerte! Tus enemigos están bajo tus pies ¡México! Cristo, Rey, vencedor Cristo, Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey, vencedor, Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Vencedor, vencedor Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo Prepárate En el cielo hay fiesta En la tierra también hay fiesta